CZ-P10S, desarme para limpieza Hola amigo, bienvenido a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición siempre que vayas a limpiar un arma, que vayas a armar un arma, cerciorate que no tengas un cargador con proyectiles y lo primero que vas a hacer antes de manipularle el arma es cerciorarte, esto es muy importante caballero y lo voy a estar diciendo en todos los vídeos es muy importante las reglas de seguridad, que jamás asumas que un arma está descargada incluso porque no la veas con un cargador puesto, por supuesto que jamás aprietes el gatillo porque si tuvieras un proyectil en la recámara vas a tener un accidente, vas a hacer un disparo quiere decir que lo primero que vas a hacer es abrir la corredera, mirar visual y físicamente poniendo el dedito, que tu arma esté completamente descargada, esto es lo más importante después de aprender a disparar, créeme que tú por el camino vas a aprender a disparar acuérdate cuando chiquito, cuando tú jugabas a los pistoleros, que tú hacías esto con el dedo, no verdad bueno detrás de cámara no tengo nada y aquí está descargada, pero esta también está descargada y esto es lo que tú hacías cuando pequeño, proyectabas tu dedito, pum 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 y entonces el otro muchacho se caía, hicieron mala cabeza y si era tu amigo, pues tú le decías te perdono la vida, bueno aquí estamos, excelente opción, excelente herramienta, la CZ con prestigio y en este caso la P10S, que gracias a ustedes, gracias a ustedes, ustedes me la pidieron y por ahí dije déjame, por qué no, si yo tengo la otra, la CZ P10C y déjame probar a ver qué tal está la Chihuahua esta, porque no es de los pesos mayores, no es nada grande con una capacidad, a ver, déjame ver si veo, no, no veo, todavía no veo, estoy operado como ven el primer ojo, el ojo derecho, vamos a ver con el izquierdo y los después vuelo 12 12 más 1, aunque yo creo que aquí yo cargo 14 o 13, porque tiene este aditamento aquí y tiene más capacidad, quiere decir que creo, si más no recuerdo, que carga más de 12 creo que 12, 13, 14, algo así, entonces, más 1 arriba, una capacidad decente para una micro compacta, excelente pistola, tiene un peso que me gusta mucho para la hora de disparar, sí, se balancea muy bien, no es como típicamente muchas personas le ponen una linterna, le ponen aditamento a la pistola para, no, tú sabes que no, para que tenga un peso y para que controlar el retroceso, cosa que yo, bueno, bueno, cada uno hace lo que quiera pero yo lo que pienso es que si tienes un buen agarre de tu arma de fuego ok, trancas bien las muñecas, pues vas a tener buen control de tu arma de fuego esto es una pistola para liberar la corredera ambidiestra para los dos lados, quiere decir que si eres tanto derecho como zurdo puedes liberar la corredera por ambos lados esto, bueno, eso ha pasado con muchas armas que por hoy, incluso después que la Glob perdió su patente ya prácticamente la han copiado e incluso la han superado en muchas cosas y esta es una de ellas quiere decir que para desarmar esta pistola lo único que tienes que hacer es bajar estas cositas que están aquí estos dispositivos quiere decir que vas a llevar un poquito hacia atrás la corredera vas a bajar eso y espérate, déjame ver aprieta el gatillo echa un poquito hacia atrás la corredera baja, como le digo, los dispositivos ya está desarmada la pistola ok por supuesto vas a quitar tu esta pistola yo les voy a decir CZ tiene igual que las Beretta no, tiene un cañón que yo debería incluso hacer un video a continuación de la APX de la Beretta excelente pistola wow me encantan las pistolas CZ, muy buena, muy buena déjame ver si no necesito ponerme los esposuelos a ver, necesitaré si o no vamos a ver vamos a ver si el viejito sin esposuelos encuentra huequito no sea más pensado que siempre están pensando mal cuando uno habla el doble sentido el doble sentido y cosas de esas creo que si es que la maña lo había hecho bien es lo que le digo es lo que le digo, es la maña el casco y la maña y ya está armada y esto si es típicamente una vez más igual que una Glock que excelente opción incluso se hizo muy popular aquí hice algo mal ya me di cuenta que aparentemente no tenía a ver algo hice mal aquí a la hora de poner el el ok si se me quedó el ok ok ya quiere decir que después del de que ellos perdieron la patente que ya todo el mundo podía salir a copiarla e incluso muchas amas de fuego lo que han hecho es copiar y cosas muy buenas que hayan copiado a una excelente pistola como es la Glock en polímero de aguas lanzadas y una una excelente arma de fuego ok los productos antes de que se me olvide como ya les he dicho en los videos anteriores pero una vez más lo digo en este no vaya a ser que te hayas perdido los videos anteriores y no lo hayas visto este es el número uno que yo utilizo una excelente opción caro pero si puedes económicamente y tienes acceso a él te lo sugiero otro que yo uso mucho es este de la Remington ok este producto es barato este si no no llega a los 10 dólares y y y es muy bueno una buena opción y una vez más para los hermanos allá en la isla en Puerto Rico y a mi hermano Héctor de PR con Defend al cual te sugiero que te suscribas a su canal si no lo has hecho pasa por ahí dale un vistazo y suscríbete a su canal y apóyalo y aquí mi hermano esto me mandó este el NBL L 4 en 1 que esto se vende allá en la isla y es un buen producto quiere decir y huele muy rico no se te vaya a ocurrir echártelo de perfume pero huele muy sabroso así que nada amigos espero que y les voy a seguir trayendo videos de este tipo porque ya les digo aquí en el interior de mi casa se me hace cómodo hay muchos calores y a duras penas cuando salgo es a tratar de estar lo menos posible cuando tengo algún entrenamiento o alguna certificación de algún amigo allegado a la amistad de algún amigo mío de lo contrario trato de estar la mayor parte del tiempo en el interior de la casa para poderme recuperar y que todo vaya bien así que gracias una vez más por estar aquí y ser parte de esta gran familia por el apoyo que ustedes me brindan a diario ok que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos en próxima gracias bye bye bye